Acá le toca recibir un municipio muy difícil, ¿verdad? Sí, pero bueno, nos preparamos para esto, haremos frente a la... Lamentablemente no tenemos transición, seguramente a partir del 10 de diciembre nos iremos enterando de la situación real del municipio que vamos a recibir, pero nos venimos preparando y lo vamos a hacer con el acompañamiento de todos los salteños y del gobernador. ¿Por qué no hubo transición? Lamentablemente la predisposición nuestra está, pero las transiciones se deben hacer con equipos técnicos. No son fotos, es un trabajo en conjunto, es diálogo, es realmente facilitar datos, facilitar información y ponerse a trabajar en conjunto porque tenemos un objetivo en común que es la ciudad. ¿Le preocupa el pase de planta permanente de alguna persona con su estado de emisión de obra? Nosotros cuando nos toque asumir, revisaremos todo lo que se hizo en estos últimos tiempos, todo lo que haya que revisar y veremos si se ajusta a la legalidad o no. Un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!